hola a todos en esta ocasión y siguiendo la sección de reseña de filamentos estaré probando este PLA de la marca Anet con un acabado C2 de nueva cuenta traigo un filamento que puedes encontrar en la tienda de box art industrial este es un filamento muy particular de la marca Anet 3D esta marca que lleva años en el mercado de la impresión 3D y que es muy conocida por muchos de nosotros este filamento es fácil de imprimir como cualquier PLA la temperatura empleada fue 215 grados y 55 grados en cama no tuve problemas de adherencia en ninguna pieza aunque sí un poco en la retracción por lo que tuve que ajustar un poco no tuve que ajustar el y lo que tuve que hacer fue poner la distancia de retracción en 6.40 milímetros y 40 de velocidad de retracción. Con esto me aseguré de que no hubiera hilos en las impresiones. Es curioso que esté probando un filamento de la marca NET, ya que hace tiempo estuve probando un PLA color blanco de otros distribuidores, con el cual tuve serios problemas de retracciones y es que al parecer el filamento ya tenía mucho tiempo empacado y problemas de humedad. Es por eso que siempre les recomiendo checar sus carretes de filamento y ver que todo esté en perfectas condiciones. Sellado como debe ser al vacío y con su bolsita de sílica para conservarlo en óptimas condiciones. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí podemos ver este gato. La verdad es que pueden observar que disimula muy bien las capas de impresión. Este filamento, bueno, pues tiene esa característica de ser precisamente sedoso. Entonces se ve el brillo. El color, la verdad, me gustó mucho. Es amarillo, pero bueno, también da como esos tonos dorados por lo mismo de la textura sedosa, por así decirlo. Aquí está. Este gatito igual lo imprimí en una altura de capa de punto 2 a 215 grados en boquilla en el extrusor y 60, de 55 a 60 grados en la cama, ¿vale? sin problemas de adherencia. Igual aquí está el cubo de calibración. Aquí, como pueden notar, tiene algunos, pues como granitos, por así decirlo, del filamento que es precisamente por la retracción. Que al principio, bueno, ahí batalló un poquito con la retracción, pero ya una vez encontrado los valores, que fueron 6.40 aproximadamente, y 40 de velocidad. Entonces, bueno, más o menos eso fue lo que empleé. Igual aquí en el Deadpool pueden ver la calidad de impresión. Pueden ver aquí en la parte de la cabeza cómo brilla lo lisito que quedó. Que eso es, bueno, es la particularidad del, de este filamento, ¿no? Del filamento seda. Este sí tiene algunos puntitos por ahí, este, parte de, por la retracción, las retracciones. Pero bueno, ya este, la verdad es que no se le formaron ningunos hilos. Y este, y les digo, la verdad es que es un filamento muy fácil de imprimir. La temperatura no es alta, es de 215. Entonces, pues eso facilita que en cualquier impresora lo podamos hacer. Es por eso que lo recomiendo mucho para principiantes o para quien esté iniciando, que no quiere gastar mucho dinero en un buen filamento, que le va a dar buenos resultados. Si no, digo, no es premium. Si bien no es premium, pero la verdad es que te va a dar unos, unos resultados muy buenos, ¿no? Se nota ahí un poquito las líneas de impresión. Pero bueno, recordemos que este está impreso a una altura de capa de punto 2 y, pues, más que aceptable. Y por esta parte, bueno, pues tengo aquí este jarrón que imprimí, que se me hizo increíble cómo quedó con esta textura. Y bueno, ayuda mucho este tipo de filamento. Al ser sedoso, bueno, pues se ven los brillos, los reflejos. No tuve ningún problema en adherencia, no tuve ningún problema en la impresión. Se imprimió muy bien. Y entonces, bueno, pues esto es a lo que les mencionaba, que te garantiza una buena impresión. Si son impresiones grandes, por ejemplo, este tiene una altura de más de 27 centímetros. Son más o menos como 30 centímetros lo que mide este jarrón. Entonces, no tuve ningún problema en ningún momento. No se tapó el filamento. Y bueno, pues, recomendable o muy recomendable este filamento. Les voy a dejar en la descripción los enlaces. Y la verdad es que no se me hace un filamento caro para el tipo de filamento que es. Les mencionaba hace rato que, bueno, pues al ser un filamento silk o sedoso, pues hay otras marcas que todavía es mucho más caro que un PLA normal. Déjenme en los comentarios qué les pareció este filamento y si quieren que siga subiendo reseñas de filamentos como esta y qué les gustaría ver impreso. Recuerden que en la descripción les dejo los enlaces con toda la información de este material y dónde lo pueden adquirir a un buen precio y con compra segura. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Nomana Tech y no olviden dejar su like y suscribirse los que aún no lo han hecho. No olviden subir sus impresiones en Instagram etiquetándome para que yo las pueda compartir. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les deseo muy buenas impresiones. Yo soy Elías y adiós. Gracias por ver el video.